Esta conceptualización de integralidad de seguridad que tiene nuestra ley supera cualquier concepción de seguridad que existe en otros países porque el proyecto de ley integra en su conceptualización de seguridad la seguridad humana, la seguridad ciudadana, la seguridad agropecuaria, la seguridad ambiental todas las formas y todos los tipos de seguridad están integradas en esta ley Esta ley va a derogar a la actual ley de seguridad democrática que está vigente desde el año 2010 y va a superar los conceptos de seguridad que estaban contemplados en la ley anterior